Y como Ice Cube el pecho frío, éste nunca lo demostró. Es que no tienes del papel, quiere mirar la rima pero no sabe qué hacer. Hablaste la palmera pero mi palabra sí es rapera. Busca la palmera pa' ver si te cae el Coco Chanel. Guajera Kings, Guajera Kings. Me salta como la arena en el home. Años de hit, te beso. No me sale relajo al instrumental, bro, porque tienes que dar el tiempo mal. No sé por qué tú no tienes esencia, ellos dan el tiempo mal, mientras al tipo tú no le das la esencia. Hermano, no hables del tiempo, pero a través del 2x2 por el tiempo yo te tengo una sentencia. No pongo una sentencia si tú eres un novato y esto no es 2x2 si te estoy partiendo en 4. Te das partiendo en 4 pero el doble del tiempo, por eso es que cada vez que piensas, piensas en sufrimiento. Yo no pienso en sufrimiento porque yo soy la estructura, solo pienso en sufrimiento y mi lamento en los muros. Mi lamento en los muros y eso te parece importuno, cada vez que piensas en estructura, después de la mente es inoportuno. ¿Cómo que inoportuno? Si yo aquí sigo, lo juro. Y si no es inoportuna, en la oportuna yo estructuro. Estructura y esas skills te salen muy mal, mientras tú piensas estructural, algo siempre va a salir fatal. ¿Cómo que sale fatal? Si eso no es tan mortal, más fatal es arbotar un estado fetal. No hablas de Mortal Kombat porque es el combate, mientras desde el combate queda en jaque mate. No sabes que hace en la mañana, esto no es combate, vos nunca vas a coronate a una gitana. Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Viste que abrí todas las puertas, aquí se mide el piloto por la ida y también por la vuelta. Y se mide por la ida y por la vuelta, no dejiste el mapa, aquí seré la respuesta y también todas las respuestas. Claro que así no tienen los dones, claro que ni el mapa y la carrera es en la puerta a champiñones. La puerta a champiñones, pero ¿qué te pasa? Haga la Eurocopa, pero te faltan cojones pa' la Champions, brother. Puede ser de Lyrics, pero yo voy por la senda porque pasa el arco iris. Pasaste el arco iris y eso te hace mordario, pero recuerda que los super nunca te quita el Mario. Claro que no me quita el Mario y no sosorra, claro que no me quita el Mario, tampoco me quita la gorra. Te quitas la gorra y eso lo hiciste cojones, no hace nada si no estás drogado con champiñones. Cuando hago champiñones no tienes la estructura, no tengo los champiñones, las princesas y las tortugas. La princesa y la tortugas y eso te parece serio si un dragón te llevó al otro lado por puerto hemisferio. No sé por qué este no lo entrena, claro que vendiste las estrellas por conseguir algunas monedas. Yo uso unas monedas y eso me vale por hombre, el oro que necesito hoy es por todos y fui muy hombre. Mano, y eso lo que hace está muy mal, yo me siento estadístico, un especto divotal, porque la gente piensa y abazona por todo a pensar. Mano, y seguir la moda no significa ser original. Este es de una si te exilia, porque estoy matándote mostrando el rap a casi toda tu familia. Claro que hablo de moda porque mi rap no cae a coba, yo sigo la moda porque siempre voy en línea. No vas en línea y raperos se me esconden en la pasarela, porque el rap eres solo una tiendarela. Hablas de mi familia pero le sale muy mal, no tiene la familia porque la moda es rap real. No sé para hacer cómo matarte, sino que vengo a implantarte todo este rap y todo este arte. Vos queréis hablar de moda, yo sé como un árbol de caoba, porque mi rama no es estandarte. Mano, y eso que tiene que ver con la moda, hermano, en serio, eso tiene que estar de ir de mano a mano. La moda es solo seguir a gente que llegó a lo alto y tú solo lo sigues porque no desconformas tu rango. Mis problemas son mentales, pero yo también puedo caer en las instrumentales. Yo sigo la moda porque veo sus problemas y los tuyos son más que gastos intestinales. Gastos intestinales otra vez de la temática se pasó. Mano, ¿qué te pasa a ti, cabrón? Obviamente tu moda me sigue el boom-bang y como Ice Cube el pecho frío, este nunca lo demostró. Es que no tienes del papel, quiere mirar la rima pero no sabe qué hacer. Hablas de la palmera, pero mi palabra sí es rapera. Busca la palmera pa' ver si te cae el Coco Chanel. ¡Gracias!